a ver mis amigos vamos a enseñarles cómo despegar o arrancar un carro sin usar el freno o si no tiene freno de mano lo que vamos a hacer es está en primera arrancamos el carro y aquí está el freno, ahorita lo tiene pero lo vamos a quitar ahí no tiene, lo que vamos a hacer ahorita vamos a meter reversa ahí está reversa y vamos a sacar el clutch poquito, poco a poco, vamos a escuchar el motor también y vamos a basarnos a eso, a que no se apague vamos sacando más quitamos el freno un poco, vemos que se mantiene el carro ya quite el pie del freno lo vamos a cerrar un poco y vamos a sacar el clutch y así no se nos va el carro ya no utilizamos el freno, en un caso que no tuviera el freno de mano es el tipo como hacerle para poder, ahí va solito para atrás, si sacamos solito se va para atrás casi sin acelerar, miren, ahí, ahí va, se va para atrás ya se aceleramos pues ya, se va para atrás, ahí avanza esa es la manera de cómo sacar este un carro sin freno de de mano esto se hace cuenta porque si en un caso que su carro no tuviera el freno de mano ya cuando lo tiene pues se usa, pero cuando no es para poder, como pues otra vez sacamos clutch, escuchamos el motor ahí ya no se va para adelante, ahí ahí se va solito para atrás, ahí ya quite el freno ya quite el pie del freno y ya se avanza solito casi, miren poquito aceleramos y se va ese es el video